Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope Muy buenas Y grabando de prisa y corriendo porque acaba de salir el trailer de Once Uppapoyna Time in a Hollywood, ¿vale? La famosa peli de Tarantino que hace ya casi un año o dos Que sabemos que va a hacer sobre Charles Manson Y por fin ha salido el teaser No exactamente el trailer, pero sí el teaser Está todo el mundo loco desde que salió el primer póster, el segundo póster ayer Y hoy ya el teaser previo al trailer está todo el mundo loco Así que bueno, nosotros no íbamos a ser menos Menos y pues también vamos a verlo con vosotros y ver un poco qué pinta tiene Pero yo ya he oído por ahí sin querer que como que de primeras de Manson tiene poco, ¿no? A ver, vemos que la trama tratará sobre dos chicos, ¿vale? Un actor y su doble de acción que al parecer van a intentar abrirse paso en Hollywood de 1969 Por el primer póster yo quiero pensar que son Brad Pitt y Leonardo DiCaprio Esos dos Tenemos un reparto pero flipante en esta película Tenemos a Margot Robbie, Tim Roth Madre mía, el gato se ha vuelto loco Michael Madsen, Al Pacino, Dakota Flanning, Carl Russell, Damian Lewis, Emily Hears, Clinton Colin Jr. Y el fallecido Luke Perry O sea, tenemos un reparto que bueno, a ver, quien trabaja con Tarantino Tarantino se ha abierto paso a eso, a que cualquiera quiera trabajar con él Por el cine controvertido Sí, y por prestigio también, la verdad, sí, sí, desde luego porque siempre Tarantino aporta un toque un poco más personal a sus películas Y bueno, la mayor parte de los actores como que les gusta, ¿no? Eso Hay que advertir, a mí no me gusta Tarantino, a ella le gusta Tarantino Así que vais a tener un poco aquí una dualidad en lo que vamos a ver, o sea, un poco de objetividad En el sentido de que a mí sí me gusta, voy a decir que me gusta por mucho que me gusta Tarantino Y a ella si no le gusta y a ella que no le gusta, por mucho que le guste Tarantino A mí me gusta Tarantino pero no soy una fan de Tarantino en el sentido de que defenderé todo lo que siempre haga Tarantino A pesar de que, sí, que es verdad que es un tío que me parece pues un tío muy imaginativo, muy creativo para sus películas Y que, bueno, pues que la mayor parte de las suyas me gusta Y tengo que decir que a mí no me gusta Tarantino pero que puedo defender muchas de sus películas como buenas Aunque a mí no me acaben de hacer gracia Así que en ese sentido vamos a ver el tráiler y a ver qué nos espera To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton And to my left is Rick Stunt Double Cliff Booth So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does Actors are required to do a lot of dangerous stuff Cliff here is meant to help carry the load Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right Yeah, it's about right Yeah, it's about right My hands are registered as lethal weapons We get into a fight I accidentally kill you I go to jail Anybody accidentally kills anybody in a fight They go to jail Bien, hostia, pues, 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 pinta bien Una pinta así como de irónica, cínica y tal, más que el, más que sangre, que la verdad que yo en esta película no me esperaba tampoco que fuese una película de esas típicas sangrientas de Tarantino, me esperaba un poco más otra cosa y sí que es verdad que tiene eso, me parece que va a ser una peli cínica y bastante irónica Dos cosas, dos cosas Disfrutaré seguro, ya que, como podéis ver en la pizarra, os comento, ya que, como podéis ver en la pizarra, os comento que vimos hace poco también el trailer de Charlie 6 Otra película que sale este año sobre Charles Manson, película que sí que parece que tratará más el tema de la familia y sobre todo de las tres chicas y el chico que fueron a casa de Sharon Tate, que también la vemos en esta peli Sí, parece que es un poco más, más el interior o cómo vieron, cómo percibieron esa secta y al propio Charles Manson, estas chicas que cometieron y el chico que cometieron los asesinatos Así que una desde un punto de vista y esta, pues, no sé exactamente, aparte del contexto, qué es lo que aporta también con eso que se ha vendido tanto También, vamos, no me importa para nada que la película no sea sobre la familia Manson o los asesinatos La verdad es que no me importa que sea otra temática y que eso solamente esté de fondo o de contexto, que se nombre un poco por encima Simplemente es lo que a mí me había llegado, que es lo que habían vendido de la película, es lo que a mí me había llegado, eh, pero yo siempre la he vendido así también porque es lo que me había llegado De ese sentido no vamos a ver mucho a los Manson o quizá no han querido mostrarlo en este teaser Última cosa, alguna vez, yo a Leonardo DiCaprio a Brasil, yo no los recuerdo juntos Es que tengo la vaga sensación de que sí que hay una peli que salen juntos, pero de perrotas seguro que no, pero hostia, estos dos ¿Alguna de esas de Ocean's Eleven y tal? Creo que no salen los dos, creo que no, que ellos dos no salen Yo ya solamente he visto la primera, entonces Pero bueno, me gustan, siempre me gustan mucho los dos, eh, tanto el Leonardo como el Brad Pitt, parecen dos actores, pero bestiales A mí el DiCaprio me ha empezado a gustar conforme han pasado los años, porque es verdad que a mí de primeras el DiCaprio de adolescente de la isla Joder, Diario de un Yonky, es buenísima Esa sí, pero esa no era el DiCaprio todavía que a mí no me gustaba Bueno, ese DiCaprio, si no lo conocéis la película, hace de un escritor llamado Jim Carrey, curiosamente, y hace de Yonky Cojonuda, creo que es de antes de Titanic, y Brad Pitt es Brad Pitt, o sea, no, Brad Pitt es Brad Pitt No hay nada que decir, hay alguna película que te puede gustar menos, o que consideres mala y tal, pero bueno De señor y señora Smith para adelante, quizá cayó un poco, pero es Brad Pitt igualmente Todos los actores tienen que tener un momento en su carrera que estren un poco más en bajón o en declive, ¿no? Así que, quién sabe, quizá la novena va a la vencida y Tarantino me gana con una película Así que, nunca se sabe, así que nada más, a ver qué habéis visto sobre el trailer, qué os ha parecido Sobre todo, ¿cuál de las dos tenéis más high? ¿Cuál de las dos creéis que os va a aportar más este año? ¿En el tema Manson y fuera del tema Manson? En el tema Manson, yo creo que está claro que Charlie 6 va a ser una peli que va a afrontar el tema desde otro punto de vista Desde otro punto de vista, sí Bastante interesante, y esta creo que solamente va a tener un poco el contexto de la época, nada más, ¿no? De que coincide un poco la época Así que, nada más, gracias por estar con nosotros, gracias Sincofe A vosotros, nos vemos en la siguiente Venga, ahorita ¡Gracias! ¡Gracias!